De nuevo con ustedes. Y mientras las tropas rusas continúan atacando Ucrania y avanzando a Kiev, el impacto económico del conflicto está teniendo grandes repercusiones en al menos tres sectores claves para la economía global. La energía, los mercados financieros y los productos agrícolas. Vean. Desde las primeras horas del ataque, el petróleo llegó a su precio más alto desde el 2014 al superar los 100 dólares el barril y los precios de los contratos futuros de gas se dispararon un 60% en un solo día. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo y el mayor exportador de gas natural en el mundo. La preocupación de la comunidad internacional es que el presidente Vladimir Putin utilice los recursos naturales como arma de guerra al reducir el suministro de gas a Europa como respuesta a las sanciones económicas que le ha impuesto Occidente. Otro factor que preocupa es la inestabilidad de los mercados y las divisas. Tras conocerse los primeros ataques de las fuerzas rusas hacia Ucrania, los mercados comenzaron a tambalear. Según los expertos, a medida que se desarrolla el conflicto, es probable que los mercados experimenten una mayor volatilidad. Esto no solo afectaría a los grandes inversores, sino también a las personas que ahorran para una pensión, ya sea privada o pública, cuyos ahorros están invertidos en la bolsa. En América Latina, se produjo una depreciación de las monedas locales frente al dólar, con el peso chileno liderando las pérdidas. Mientras que los precios en los mercados de trigo y maíz también experimentaron movimientos apenas comenzó el ataque ruso a Ucrania. Rusia y Ucrania han sido consideradas el granero de Europa al exportar la quinta parte de maíz y la cuarta parte de la producción global de trigo, así como el 80% del aceite de girasol. De ahí la preocupación de que aumente aún más el costo de los alimentos a nivel global. Todas las escuelas serán inspeccionadas y resueltas sus necesidades. Esa es la indicación del gobierno de la república que ha puesto en marcha un millonario proyecto de reparación de la infraestructura. En esta ocasión entregaron materiales de construcción en Ayutuxtepec. Este es el centro escolar El Retiro. Y no solo fue visitado por las altas autoridades del gobierno, sino que también ya recibió los materiales de construcción, que servirán para la reparación de su infraestructura. Techos, áreas comunes, sanitarios y otros lugares recibirán atención. La comisionada presidencial Carolina Resinos acompañó al ministro interino de Educación y al secretario de Innovación de la Presidencia, quienes junto a los docentes del centro recorrieron las instalaciones e hicieron el análisis de las obras que se necesitan. Ahora vamos a empezar. Pero esta escuela, cuando la vengamos a ver dentro de algún tiempo, cuando termine todo el proceso de remodelación, no la van a conocer. Vamos, estamos evaluando, vamos a iniciar junto con la directora, evaluar a ver si podemos hacer aquí en este centro educativo bachillerato. Porque me cuenta la directora, nos cuenta la directora que no hay bachillerato. Y que los niños que salen de noveno tienen que ver a dónde van. La escuela que les queda más cerca, está como a 6 kilómetros, pero ahí ya no hay cupo, porque esa escuela tiene los cupos de los niños que se gradúan ahí. Los estudiantes son los más beneficiados. Los docentes se sienten motivados. Así lo considera el profesor Adalberto Cepeda, quien fue parte del equipo que solicitó los cambios en la infraestructura. De hecho, estos materiales de construcción también se utilizarán para edificar cuatro aulas, nuevas para parvularia. Bajo las circunstancias que se nos presenta en esta oportunidad, todos los maestros están muy motivados. Y yo como encargado de coordinación de proyectos de esta escuela, estoy también más motivado, emocionado. El Salvador cuenta con más de 5.100 escuelas en todo el país. La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, participó en el seminario Fortalecimiento de las Políticas y Acciones en Salud Neonatal, donde expuso las principales acciones que se ejecutan en nuestro país en atención a la primera infancia. Este evento fue realizado por la Organización Panamericana de la Salud, que busca alcanzar una reducción para el 2030 en la tasa de mortalidad neonatal. Vea. Desde que asumimos el gobierno de El Salvador en junio de 2019, hemos trabajado por la primera infancia, un compromiso personal y ahora político con la niñez salvadoreña. Políticas públicas en favor de la niñez salvadoreña para reducir la mortalidad neonatal son parte de las acciones que se llevan a cabo en El Salvador. De acuerdo a la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, esto es posible mediante tres aspectos que se implementan actualmente. La política de atención integral a la primera infancia, dos, la ley Nacer con Cariño y tres, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Explicó que uno de los pilares fundamentales de la política Crecer Juntos es fortalecer la atención preventiva y oportuna de los recién nacidos, sobre todo si presentan algún factor de riesgo, además de garantizar la seguridad alimentaria y nutrición basada en la lactancia materna. Así, se han logrado significativos avances hasta la fecha, por ejemplo, contar con tres bancos de leche materna y 55 centros recolectores. De 2020 a 2021 se redujo 8.6% el número de recién nacidos prematuros y a 10% el número de bebés con bajo peso al nacer. El número de mamás donadoras se ha mantenido a cerca de 5.000 por año y superamos la donación de 2.100 litros de leche materna. Para lograr estos resultados incorporamos la modalidad domiciliar de donación. En cuanto a la ley Nacer con Cariño, informó que en nuestro país ocurren 75.000 nacimientos anuales. Todos ahora se regirán por un parto humanizado y respetado que garantice el bienestar de la mamá, su familia y, por supuesto, del bebé. Recibirá un cuidado cariñoso y sensible. Tendrá alojamiento junto a su madre. No será separado de ella desde su nacimiento, salvo condiciones médicas necesarias para salvaguardar su vida. Recibirá su identificación inequívoca a través de la entrega inmediata de su certificado de nacimiento o de defunción. Recibirá la lactancia materna durante la primera hora de vida. Finalizó su participación recordando que si queremos cambios como país, se debe iniciar por el principio, es decir, la primera infancia. Por eso, en El Salvador cada niño cuenta y toda niña importa. Y precisamente entre las principales transformaciones que se han hecho para ejecutar la ley NACEL con Cariño está la modernización y la adecuación de los establecimientos de salud que permitirán brindar el cuidado necesario a las madres y al recién nacido en toda la red pública de salud del país. Según el titular de salud, las condiciones con las que se atendía en el pasado no eran las adecuadas para brindar un servicio óptimo a las madres y al recién nacido. Por lo que la ley NACEL con Cariño marcará un antes y un después en la forma en la que se velará por el bienestar de las mujeres que por años permanecieron en abandono ante la precaria situación que tenía la red pública de salud. El sistema de salud no es una situación que esté viviendo en corto tiempo, una situación que ha venido arrastrando de definitivamente décadas atrás, en los cuales hay áreas hospitalarias, áreas de diferentes niveles en la salud pública que han sido abandonadas y que tienen insumos incluso desde su creación. Las herramientas utilizadas anteriormente no eran las necesarias para atender un parto, ni mucho menos para darle el seguimiento oportuno al recién nacido, que enmarca la ley impulsada por la primera dama de la república. Decíamos, ¿cómo es posible que como país le estemos dando la bienvenida a uno de los recursos más valiosos, uno de los elementos más valiosos que tiene una nación, que es su gente? ¿Cómo podíamos estar dándoles la bienvenida de esta manera? Y es así como identificamos que teníamos que entrar, como decimos, a cambiar todas estas áreas de atención. A todos estos esfuerzos se suma el proceso de formación del personal de salud, que estará al frente de la estrategia ante la designación de una dula que acompañará física y emocionalmente a la madre. Es esta persona que está haciendo este soporte emocional como parte de los soportes emocionales que van a tener ahora las madres durante el proceso de parto y que acompaña también a la acompañante, valga la redundancia, en garantizar este ambiente cálido, este ambiente seguro para la madre. La ley Nacer con Cariño también respetará los tiempos del bebé y el tiempo del cuerpo de la mamá para que el parto sea natural, según lo ha establecido la evidencia científica. La directora del Instituto Nacional de Salud Xochitl Sandoval explicó que el instituto ha fungido como un brazo científico de la ley. Esta importante política pública garantiza a las madres y al recién nacido una atención basada en el respeto y en la humanización. La ley Nacer con Cariño fue altamente consultada con diferentes especialistas en la atención del embarazo, parto y posparto. No solamente al interior del Ministerio de Salud y sus tres niveles de atención con los actores principales de la atención madre-hijo, sino también con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el Sanidad Militar, con el Bienestar Magisterial, con Fosalud, con ciertos gremiales, como por ejemplo la Asociación de Neonatología, la Asociación de Ginecología y Oc. A la normativa la acompañan reglamentos y protocolos de atención médica que indican cómo debe ser un parto humanizado. El Salvador también ha tomado en cuenta las 56 recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la atención de un parto respetado. En el cual la calidad de atención con humanización, comunicación efectiva, fomento del vínculo madre-hijo, comunicación con la familia, acompañamiento de la mujer que está en todo este proceso, respeto a la dignidad de la persona. La directora del Instituto Nacional de Salud explicó que esta política pública busca transformar la manera en la que los salvadoreños vienen al mundo. Esto incluye la transformación de la infraestructura y capacitación. En cuanto a equipamiento, reordenamiento, organización, ambientación y principalmente pasa por educación, en nuevos conceptos para los equipos de salud. ¿En qué? En educación prenatal, lactancia materna, apego precoz, comunicación efectiva. La ley garantiza que se respeten los derechos de las mamás y sus bebés y está fundamentada en evidencia científica, recalcó la titular del Instituto Nacional de Salud Xochitl Sandoval.